Los días saltan desde el balcón, el mundo danza al ritmo del amor. Alfombra roja en el portal, muchacha de ojos tristes, bajemos a bailar. Hoy vas a perder la razón, el centro de gravedad y la estrella polar. En un salto sin red, ya lo ves, cuídate de mí. Tus ojos me dan en soledad, en la encenada triste al otro lado del mar. Bendita mi suerte, aquí nunca jamás, las líneas de la mano se cruzan al azar. Hoy vas a perder la razón, el centro de gravedad y la estrella polar. En un salto sin red, ya lo ves, cuídate de mí. 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 Gracias. Cuídate de mí. Gracias.